La vida y el triste final de Tyrone Power Tyrone Edmund Power III fue una de las grandes estrellas románticas de capa y espada de mediados del siglo XX y el tercer Tyrone Power de cuatro en una famosa dinastía de actores que se remonta al siglo XVIII. Su bisabuelo fue el primer Tyrone Power, un famoso comediante irlandés. Su padre, conocido por los historiadores como Tyrone Power Senior, pero para sus contemporáneos, como Tyrone Power o Tyrone Power The Younger, era una gran estrella en el teatro, tanto en papeles clásicos como modernos. Su madre, Helen Emma Patia, también fue una actriz de Shakespeare y una respetada entrenadora dramática. Tyrone Edmund Power Jr. nació en la casa de su madre en Cincinnati, Ohio, en 1914. Su ascendencia incluía la inglesa, irlandesa, alemana, hugotona francesa y franco-canadiense. Un niño frágil y enfermizo fue llevado por sus padres al clima más cálido del sur de California. Después del divorcio de sus padres, él y su hermana, Anne Power, regresaron a Cincinnati con su madre. Allí asistió a la escuela mientras desarrollaba una obsesión por la actuación. Aunque fue criado por su madre, mantuvo correspondencia con su padre, quien le alentaba, con sus sueños, de ser actor. Fue supernumerario en la producción teatral de su padre, del Mercader de Venecia, en Chicago, y lo sostuvo mientras moría repentinamente de un ataque al corazón ese mismo año. Sin embargo, el joven Tyrone, sorprendentemente guapo, luchaba por encontrar trabajo en Hollywood. Apareció en algunos papeles pequeños. Luego se fue al este para trabajar en el escenario. Una prueba de pantalla condujo a un contrato para la 20th Century Fox en 1936 y rápidamente progresó de ahí a papeles principales. En aproximadamente un año se convirtió en una de las principales estrellas de Fox, interpretando piezas contemporáneas y de época con facilidad. La mayoría de sus papeles eran coloridos, sin ser demasiado profundos, y su juego con la espada fue más elogiado que su juego de palabras. Sirvió en el cuerpo de marines en la Segunda Guerra Mundial como piloto de transporte y vio acción en el Teatro de Operaciones del Pacífico. Después de la guerra, obtuvo sus mejores críticas por un papel atípico como un estafador en espiral descendente en Nightmare Alley, de 1947. Aunque siguió siendo una gran estrella, gran parte de su trabajo de posguerra no encontró nada especial. Continuó haciendo un notable trabajo en el escenario y también comenzó a producir películas. Después de una excelente interpretación en Witness for the Prosecution, de 1957, de Billy Wilder, Power, comenzó la producción de Salomon and Shiva, de 1959. A mitad de un tiroteo, se derrumbó durante una escena de duelo con George Sanders y murió de un ataque al corazón antes de llegar al hospital. Power era uno de los solteros más elegidos de Hollywood hasta que se casó con la actriz francesa Annabella el 14 de julio de 1939. Se conocieron en la 20th Century Fox, en la época en la que protagonizaron juntos la película Suez. Después de su separación, Power entabló una historia de amor con Lana Turner que duró un par de años. En su autobiografía de 1982, Turner afirmó que quedó embarazada del hijo de Power en 1948. Pero decidió abortar. En 1946, Power y su amigo de toda la vida, César Romero, acompañado por el ex-instructor de vuelo y veterano de guerra, John Jefferies, como navegante, se embarcaron en una gira de buena voluntad por Sudamérica, donde conocieron, entre otros, a Juan y Evita Perón, en Argentina. Power y Christian se casaron el 27 de enero de 1949 en la iglesia de Santa Francesca Romana. Christian abortó tres veces antes de dar a luz a una niña, Romina Francesca Power, el 2 de octubre de 1951. Una segunda hija, Tarine Stephanie Power, nació el 13 de septiembre de 1953. Se divorciaron en 1955. En 1957, conoció a Deborah Jan Smith, que se conocía por su antiguo nombre de casada, Debbie Minardos. Se casaron el 7 de mayo de 1958, y ella quedó embarazada, poco después, de Tyrone Power Jr., el hijo que siempre había querido. En septiembre de 1958, Power y su esposa Débora fueron a Madrid y Valdespartera, en España, para filmar la épica Salomón y Shiva, que sería dirigida por Kim Vidor y coprotagonizada por Gina Lolo Brigida. Power había filmado alrededor del 75% de sus escenas cuando fue golpeado por un ataque cardíaco masivo mientras filmaba una escena de duelo con su frecuente coprotagonista y amigo, George Sanders. El médico Juan Ola Giebel diagnosticó la muerte de Power como una angina de pecho fulminante. Power murió mientras era trasladado al Hospital de Madrid el 15 de noviembre, a los 44 años. Power fue enterrado en el cementerio Hollywood Forever. Un sentido a Dios, Tyrone Power.